Estamos con buena expectativa y tenemos esperanzas ahora para este fin de semana, lo que es mañana viernes y sábado, de tener también una buena ocupación. ¿Reservas hay en cuánto por ciento? Tenemos reservas para el día sábado en un 60% aproximadamente, también turistas de Mendoza que vienen de paso hacia Cataratas. Copa América también, el día del partido de Argentina, nos trajo turistas, que principalmente hubo gente de Buenos Aires, tanto como de Paraguay, para ver el partido. ¿Se sabe qué entretenimiento hicieron, a qué se dedicaron estos pasajeros, qué les ha gustado de Paraná, como para tener referencia? Por lo que vimos acá en el hotel, bueno, disfrutaron de lo que son las comodidades del hotel y del centro, se los vio haciendo varias compras, tanto lo que es artesanías, como bueno, algo también de alfajores y algún souvenir entrerriano. Bueno, las compras entonces se están realizando, había mucha expectativa por parte del centro comercial y bueno, la posibilidad de que ingrese dinero a la ciudad. Sí, exactamente, las compras se han visto que han llamado la atención de los turistas, sobre todo algunas ofertas. Bueno, a partir del 18 de julio serían las vacaciones de invierno por parte de Buenos Aires, ¿ya hay reserva en este sentido? No, para lo que es la última semana de julio, por el momento, reservas, no tenemos tanta confirmación, hay algunas consultas pero no han reservado. Pero sabemos que los pasajeros de Buenos Aires directamente vienen. Sí, exactamente, generalmente vienen de paso y bueno, se alojan directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!